Aitor Ocio es el futbolista más guapo del año. Como lo oyen, así lo han decidido 16 ilustres periodistas deportivas con sus votos. Según ha informado la revista Adon Balón, el defensa del Athletic Club de Bilbao ha recogido el testigo del capitán de la roja Iker Casillas en la segunda edición del premio al futbolista más guapo. El atractivo deportista se ha impuesto sobre los otros 15 candidatos con un total de 61 puntos. Sus rivales directos en el concurso de belleza han sido Fernando Llorente, quien con 57 puntos se ha quedado en un segundo lugar, el centrocampista del Real Madrid Xavi Alonso y finalmente el defensor del Barcelona Gerard Piqué. El resto de finalistas cayeron en la primera ronda y es que con tanto cuerpo musculoso, una no sabe a quién elegir. Porque miren algunas de las bellezas que quedaron a las puertas de la final. Fernando Torres, Cesc Fábregas, Cristiano Ronaldo o Villa. Pero no se lo pierdan, porque los entrenadores Guardiola o José Mourinho también estaban entre los candidatos.